En una época, pues muy fresa Y ahora, cuando les canto a mis nietos esta canción me dicen Ay, abuelo, se atacan de la mesa Y me dicen, pero si ya hay celulares, abuelo ¿Cómo que se hace? La, 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 la Cada vez que mi corazón late música de una ilusión Ring, 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 ring Quiero llamarte a ti, oh, oh, oh Besos para mí Oh, oh, besos para mí Oh, 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 es mi corazón Que siempre hace buscar un beso La, 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 la Y en tus besos encontré El cariño que siempre tené Oh, sí, mi amor Déjame decir, oh, oh, besos para mí Oh, oh, besos para mí Oh, 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 es mi corazón Que siempre hace buscar un beso para mí Oh, oh, besos 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 para mí Que siempre hace buscar un beso Oh, 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 oh ¡Gracias! Bueno, mañana es lo mismo Y luego no tengo que regresar a Antropología e Historia Me lo prestan nada más los fines de semana Este homenaje es para... Este pequeño homenaje Es para recordar a los grandes años del rock and roll Y para recordar a algunos compañeros que Desgraciadamente ya no están con nosotros Y para recordar a otros que desgraciadamente Sí están con nosotros Uno de los primeros grupos Una muy bella canción mexicana De inspiración de Rafael Acosta En la interpretación de Toño de la Villa Dice así ¡Gracias! 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 Que vivimos como Dios Pero solo una vez más Y si quieres ver Quisiera en tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vivo frente a mí Yo enamoré de eso Que vivimos como Dios Desde entonces eres mi amor Y siempre lo serás Tus ojos Que vivimos ojos Y así seguía esta bella canción dedicada a la mujer Cuando de pronto llegó un grupo Con una canción dedicada a la mujer Pero no muy bien dedicada Que me hiciera así Y así seguía esta bella canción 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 Y francamente un gran cantante Y un muy buen ser humano Con esta canción que a lo mejor recuerda Dice así Y así seguía esta bella canción 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 de Nerón después está Toño de la Vía el intérprete de esta canción después el que sigue la verdad se coló yo creo no sé qué es luego estoy yo a ese sí lo conozco desde que yo era chiquito después está mi querido Johnny Laborell también y luego está un fuerte aplauso para ti, claro y junto a Johnny está un querido amigo mío compañero de la escuela que fue el que me regaló este suéter cuando por primera vez iba a hacer televisión me pidieron que usara yo un smoking y yo no sabía ni que era eso entonces me dijo oye me trajeron un suéter, me lo regaló un tío, te lo regalo para que lo uses le dije está bien escandaloso no, no, usa me convenció y este se fue así es que gracias aquí estamos y en eso llegaron dos hermanos grandotes que en aquella época todos éramos como ahora una familia nos prestábamos guitarras santificadores y estos compañeros nos hicieron cuando estaba yo en los black jeans nos hicieron coros en varias de las primeras grabaciones y también son queridos compañeros aquí está para ustedes dice así que las cerezas están duras desconocen que tu eres joven y muy bonita también lo sé tal vez el sol sobre sus cambios se posará y su boquita brilla las brilla madurar para el vino para mayo serena que te ofrezcan la primera prueba de amor para el vino para mayo que te ofrezcan un poquito de coraje me besará que las cerezas están duras eso lo sé que tu eres joven y muy bonita también lo sé y así seguía esta canción hasta el infinito cuando llevó un furibundo local rolero con anteojos y todo hasta que decía ya 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 te ofrezcan las pili con chávez un tremendo ciclón ha tomado muchos tragos porque la pancita no dejó el carácter me hará pero esta noche me hará bueno escuchaba no alejando la de su corazón el grito sal al grito llego el grito sal 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 el grito en un chico después de un chico que nos va a cantar ¡Ahí está! Nada menos que el lado derecho Patricia Cody y la compañera que fue mi hermana en la película La Edad de la Violencia está Oscar Madrigal ¿se acuerdan de él? esposas, claro luego está Alejandro Changuerotti y luego está Manolo Muñoz aplausos y después de esto llega un cantante alto él fuerte él simpático con esto y que a lo mejor recuerdan ustedes me pide que solo me hacía así me quería como yo a ti me pide que la fue en que nací a ti solo me hacía mi querida toda la gente me empezó a mirar cuando bajarme me comencé a cantar voy a dar lejos a saber si va el sol con todo me había oh que alegría la que se cría con todo el encuentro feliz y así la música sigue hoy sigo toda la noche está que amaneció Con el dolor en mi corazón Me despedir con esta canción Que dice así Esta fue mi primera canción como solista Voy bien por los coros, ¿eh? Mañana salimos de fría todos Esta fue mi primera canción como solista Y este fue mi primer suéter Pero no realmente déjenme enseñarles Mi primer suéter fue Pero mi primera grabación realmente con los camisas negras Fue esta Que fue de las primeras iniciales de la historia del rock and roll Que dice así ¡Gracias! 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 Muchas gracias público maravilloso ¡V ámonos de gira a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la primera película que hicimos, Enrique y yo, se llamó La juventud se impone. Y en esta película éramos muy amigos, luego nos peleábamos y terminamos reconciliándonos. El tema, mi tema central de la película fue exactamente Chica Mala. Y esta canción, aquí está. Todos cuentan, que ella es mala, que se burla de mi amor. Y esta canción, aquí está. 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 Por eso, aquí está. Y esta canción, aquí está. Y esta canción, aquí está. Y esta canción, aquí está. Y aquí está. Y esta canción, 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 aquí está. Y aquí está. Y esta canción, aquí está. Llevábamos una suite, la suite eran dos asientos del camión Ahí dormíamos muchas noches porque los trayectos eran muy largos Y en el asiento de atrás iba un compañero maravilloso Que después le cobré un gran afecto Pero después me di cuenta de lo grande, de lo talentoso y de lo universal que era él Y era mi querido José Alfredo Jiménez Feño Con esto vamos a recordar lo que es que dice así ¡Bravo! 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 Yo sé que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que yo me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con mi miedo y sin mi miedo Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo don ni reina Ni nadie que me comprenda Que yo sigo siendo el rey Una piedra en el camino Que yo sigo siendo el rey Y me sigo siendo el rey De que a rodar y llorar Rodar y llorar Rodar y llorar Después me di cuenta de lo que es que no hay que llegar a mi miedo Pero a la gente no me deja Con mi miedo y sin mi miedo Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo don ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias Los queridos de ahí Bueno Gracias Yo sé que no podré agarrar ese amor Me dio la fe que yo quería dar Este loco y loco amor Ya no tendré que estar solo un día más Este loco y loco amor Y en lo loco solo que ya me gusta Este loco y loco amor Ay, para mi bella Le gusta el regalo Me duele el loco Cuando te descanso como un sueño Siempre dijo Ay, mi amor Y así será de mis palabras Yo siempre voy a ver Será yo que me duele Este loco y loco amor Si me dañe, mi amor Y así será de mis palabras Yo siempre con ella permaneceré Será yo que no quiero Este loco y loco amor Yo sé que no podré agarrar más Me dio la fe que yo quería dar Este loco y loco amor 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 Frank ya estaba enfermo Se sentía cansado Y Paul se dio a la tarea De buscarle esta canción Esta canción ha tenido tal éxito Porque yo creo que en la vida De cada uno de nosotros En algún momento Hacemos un pequeño respiro Y vemos que hemos hecho bien Que hemos hecho mal Que rumbo hemos seguido Y hacemos una especie de Recuento de nuestra vida Esta canción lo dice de una manera muy Bella Y les pido que me permitan Cantarla en el idioma original La canción es A mi manera Aquí está Y ahora El final es Y ahora Y ahora El final es Mi amigo I'll say it here I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled each And every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I've tattered a few But then again Took you to mention I did What I had to do And sew it through Without exception I planned I planned Each shot And force Each careful step Along the byway And more Much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew Without it beat up More than future But do it all With things Now I ended up And fit it out I fixed it all And dashed Tall And fit it my way I've loved I've planned to cry I've had my fill My share of losing And now As tears subside I'll find it all So amusing To play I did all that And may I say Not in a shy way Oh no 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 not me I did my way For why A man What has he got Him of himself Then he has not To say the things He truly feels And the words Of what is The red shawks I've loved And did it Fly away And did it Fly away The red shawks Oh no I know It Is My My Wait You Nice To The red shawks The red shawks The red shawks The red shawks ¡Gracias! 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 ¡Dale es verdad del corazón! ¡Y aunque no lo creemos que lo iniciaron los jóvenes! ¡Pero realmente no! ¡Fueron múdios que no lo aceptaron! músicos y chancistas ya mayores que trajeron este maravilloso ritmo que nos tiene hoy aquí comunicados y tuve la oportunidad muy jovencito de conocer al maestro Virgen y sus cometas y dice así vamos a bailar sin que cantar y esta noche en el baile nos vamos a bailar con el compadre el rojo y el rey todos los girarán compadre el con el rol cuando ves la sesión cantar 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 siempre cantar para gozar las razas al entretener con el compadre el rojo en el todo el coche en el compadre roca 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.